El Fondo Monetario Internacional advirtió sobre un empeoramiento de las perspectivas para la economía mundial, advirtiendo que los esfuerzos para manejar la inflación más alta en décadas pueden aumentar por el daño de la guerra en Ucrania y la desaceleración de China. El FMI recortó su pronóstico de crecimiento global para el próximo año a 2,7% desde el 2,9% visto en julio y el 3,8% visto en enero. Asimismo, indicó que alrededor de un tercio de la economía mundial corre el riesgo de contraerse el próximo año. Aseguró que excluyendo la desaceleración sin precedentes de 2020 debido a la pandemia de coronavirus, el desempeño del próximo año sería el más débil desde 2009 a raíz de la crisis financiera mundial.